Es muy posible, vamos a entrar en la carrera de la edad, ¿vale? Vamos a salir de la cama, vamos a entrar en la cama Ponemos el balón en el sur y le damos 5 vueltas sobre nosotros ¿Vale? Vamos a dar 5 vueltas y le damos que volvamos a ir a la dificultad y pasar a la luz No quiero ver a nadie que va a tanto, ¿vale? Eso es, hazlo, hazlo, hazlo y no, hazlo caer aquí, ¿vale? Son 5 vueltas Así que en el parque siguiente Para el equipo tiene que quedar al cabo, ¿vale? Haga Gracias. 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 Gracias.